Ah, el cine, el séptimo arte, una ventana a mundos que quizá jamás conoceremos o que simplemente no existen. Gracias a las películas hemos viajado al espacio, al futuro y al pasado. Hemos visto grandes magos, feroces guerreros con plateadas armaduras y personas sobreviviendo bajo las condiciones más peligrosas. Hemos visto la muerte de primera mano, pero también hemos visto el amor que alguna vez llegamos a sentir. Hemos reído a carcajadas y hemos llorado sin parar. Las películas nos han dado sensaciones únicas, sentimientos que no podemos explicar, que tienes que vivir para comprender. Y también nos han dado recuerdos, recuerdos hermosos, divertidos, emocionantes o hasta tristes. Es por eso que amo el cine y todo lo que nos puede dar o nos puede llegar a quitar. Ay, güey, me emocioné. Déjenme pregunto algo para romper el hielo. ¿Cuáles son sus tres películas favoritas? Tengo curiosidad. Las mías son Titanes del Pacífico, El Planeta del Tesoro y toda la saga de Harry Potter, pero si tuviera que elegir una me quedaría con la última. Puede que le sorprenda que no hay películas militares o tácticas en mi top 3, pero eso no significa que no me gusten. Sin embargo, siempre he tenido un conflicto con esta clase de filmes desde que entré a la policía, y es que me la paso pensando y pensando observaciones de qué tan realista o no es lo que estoy viendo en pantalla. Y aunque claro que me pueden decir son películas, mijo, no esté chingando, lo que es completamente válido, pero también me he topado joyas que relatan de manera excelente la realidad de por ejemplo un conflicto bélico, un entrenamiento militar o la vida de un policía. Y es eso último lo que nos trae aquí el día de hoy. Así que pónganse en descanso comandos, porque estamos a punto de ver las 5 películas policiales más realistas. ¿Y por qué 5 películas? Pues porque son las que conozco y son las que cumplen con las expectativas de mostrar realismo. Aún tengo 2 o 3 guardadas, pero como quiero extenderme, solamente hablaré de 5. Sé que me puede faltar alguna que no conozca, por lo que si quieres recomendarme alguna, déjala en los comentarios. No voy a decir spoilers de las tramas principales para no arruinarles de experiencias si decían ver estas películas, pero sí voy a decir algunos que son puntos importantes del tema, por lo que están avisados, alerta de spoiler. Ahora sí, comencemos. Tropa de Elite del 2008 nos transporta a las favelas de Río de Janeiro en Brasil, donde los protagonistas Neto y André, dos policías novatos, ingresan llenos de amor por el uniforme a la corporación policial, pero pronto se dan de frente con un sistema podrido. Unidades de la policía con partes faltantes porque los elementos las venden por dinero fácil, mandos que no buscan ayudar a la tropa y solo están para cobrar un día más, regaños y castigos por hacer bien tu trabajo, las típicas cuotas o mordidas que realizan directamente algunos elementos como pedir dinero en locales comerciales para brindarles protección, o servicios de grúa clandestina que en vez de llevarse los autos al corralón de la policía, solo los almacenan en bodegas para que así los civiles le paguen directamente al oficial que se llevó su vehículo. Incluso podremos observar la cúspide de la corrupción policial, trabajar o colaborar con los mismos criminales, aceptando dinero para dejarlos trabajar o incluso proporcionarles armas de fuego de manera ilegal. Esta es una realidad que toda Latinoamérica ha vivido, un sistema podrido donde si quieres ser un buen elemento serás hundido hasta volverte parte del mismo sistema o morir. También tenemos un tercer protagonista, el Capitán Nacimento, líder del BOPE, batallón de operaciones policiales especiales, una policía de reacción que es enviada cuando la policía convencional no puede controlar una situación, eficaces, bien entrenados e incorruptibles. Son lo mejor de lo mejor y aún así son la burla de los elementos corruptos, quienes los denigran diciendo una frase. La policía de reacción es toda aquella que es enviada cuando una situación se vuelve sumamente peligrosa, rara vez se le ve patrullando o entrevistando civiles para investigar. Son músculos y dientes con armas listos para actuar contra los delincuentes en cuanto den la orden. El ejemplo más general de todo esto es la policía SWAT de Estados Unidos, pero literalmente cada ciudad, municipio, condado, estado y país tiene su propia policía de operaciones especiales, como el grupo Halcón que solo opera en el estado de Buenos Aires en Argentina, el GOPE, grupo de operaciones policiales especiales que opera en todo Chile, el EPE, equipo de proyectos especiales que solo opera en la ciudad de Chihuahua en México, y así existen cientos de ejemplos incluso dentro de un mismo país. El GOPE no muestra piedad contra los criminales, están entrenados para neutralizar al enemigo de la forma más rápida y eficaz posible con el mínimo riesgo de daño colateral, aunque sus métodos a veces pueden ser cuestionables. También podemos echar un vistazo a cómo la ciudadanía mira a la policía e incluso al GOPE, satanizándolos y repudiándolos, quejándose de la violencia que se vive en las favelas por culpa de las pandillas y los traficantes de droga que la policía no puede controlar. Pero también observamos cómo todos aquellos que se quejaron de este problema e incluso hacen marchas contra la violencia, son los principales consumidores de estas sustancias, llaman a estos criminales amigos en las fiestas o llegan incluso a ayudarles escondiendo droga pensando, ah, no pasa nada. Un lado que pocas películas muestran, la hipocresía de la ciudadanía, que puede estar ahogándose en la violencia que generan las drogas, los cárteles y las pandillas, pero aún así ellos mismos financian esto, consumiendo aquello de lo que tanto se quejan tiene el país en decadencia. Algo completamente real y que en mis años como policía vi todos los días. André y Neto miran el BOPE como una oportunidad para mejorar como policías, marcar la diferencia y sacar el crimen de las calles. Pero ser parte de esos grupos especiales no es fácil, el entrenamiento es brutal, doloroso, humillante, injusto y personalizado para cada uno de los aspirantes, mostrándonos que por cada 100 de ellos, solo 5 o 3 llegarán hasta el final. Las bajas o deserciones son algo muy real que ocurre en los entrenamientos policiales o militares, el cansancio físico, la disciplina, estar lejos de tu familia, los castigos injustos, todo esto en conjunto eventualmente causarán bajas, sí o sí. Aún recuerdo como en mi propia academia para ser policía, y recalco, solo ser policía, entramos 150 y para el final del año y medio que duró el entrenamiento, solo quedamos 25. Esta clase de maltrato no es porque sí, está destinado a dejar solo las mentes y los cuerpos más fuertes, para luego pulirlos y entrenarlos para volverlos eficaces cazadores de criminales. El contraste de Neto y André de cuando entraron a como son ahora es muy notable, se volvieron fríos, calculadores y precisos, aunque algo acelerados y violentos, un efecto secundario que se corrige con el tiempo y con disciplina, se entiende un poco, son nuevos en esto. Quiero agregar que las tácticas de combate urbano y CQB que se ven en la película son bastante fieles a una situación real, una favela está llena de lo que se denomina umbrales de muerte. Un umbral de la muerte son puertas, ventanas, cortinas que tapen algo, puntos donde te pueden estar esperando para disparar. Es por eso que deben entrar rápido, apuntando activamente a cualquier punto de peligro, con las armas listas sabiendo que en cualquier milisegundo puede comenzar un tiroteo. Llevar este estilo de vida es bastante pesado, y al Capitán Nacimento después de 10 años de estar en el BOPE, se le comienza a notar. Cada vez está más demacrado, cansado e inestable, sufriendo de depresión, ansiedad y ataques de ira, lo que lo lleva a buscar un sustituto para retirarse y calmar su mente. Trabajar en un lugar donde entrena sin parar, con pocas horas de sueño, enfrentamientos habituales, situaciones de combate real y que esto sea recurrente durante las semanas y los meses, no trae nada bueno para nuestra psique, pudiendo causarnos problemas para relacionarnos con los demás, tendencias antisociales, depresión, estrés postraumático e incluso shell shock, la neurosis de guerra. Síntomas que podemos ver como poco a poco crecen en nacimiento, y le traen consecuencias tanto para su salud como para su familia. En Río de Janeiro, quien quiere ser policía tiene que elegir. O se corrompe, o se calla, o va a la guerra. Patriots Day del 2017, también llamada el día del atentado, nos lleva al maratón de Boston un 15 de abril del 2013, el día en el que ocurrió uno de los más recientes atentados de terror. Aquí nos presentan al sargento Tommy Swanders, un mando que hace su trabajo de mala gana, arrestando criminales menores por peleas y quien será enviado a dar seguridad al maratón como muchos otros policías. Sin embargo, él está avergonzado de utilizar el uniforme azul, ya que él ya estaba trabajando en casos de investigación. La policía de Estados Unidos y en sí la policía de cada país es muy diferente entre sí. En este caso, ser detective es un rango que se alcanza con el tiempo, pero en otros países es una rama que debes tomar en cierto punto de tu carrera o seguir siendo policía, y en otros es un camino que debes escoger desde el principio como policía investigador. Un policía que busca pistas, investiga y entrevista para lograr cerrar un caso o encontrar el camino hacia un probable responsable, básicamente lo que muchos conocemos como policía de investigación, policía ministerial o detectives. Este primer acercamiento al sargento Tommy nos da un vistazo al típico jefe que se siente superior a cualquiera con un rango inferior, demeritando el trabajo de los policías que lo acompañan. Durante los preparativos previos al maratón, vemos como varios policías se preparan, llegan y se colocan en las posiciones que les ordenaron, cuidando barricadas y a las personas que van llegando. Como policía no vas a tener acción todos los días, ni vas a patrullar todos los días. Los eventos en fechas festivas suelen ser días de trabajo extraordinario, donde si te ordenan acudir debes cumplir y adecuarte al modo de trabajo de cuidar un evento. Aquí el sargento Tommy lo hace ver como un castigo, pero ciertamente esto es un descanso de estar patrullando, arrestando personas agresivas y un día al aire libre bastante agradable que te saca de la rutina. Durante el transcurso de la película también veremos el desarrollo de varias familias y personajes que serán afectados por este caso de una u otra manera, como también el punto de vista de los ter*****s. Tamerlan Sarnaev y Datsar Sarnaev, dos hermanos chechenos que por motivaciones infundadas por el lado más radical del Islam, deciden crear dispositivos explosivos improvisados como una retorcida venganza contra los Estados Unidos de la que se autoconvencieron. Si un musulmán es atacado, debe atacar de vuelta. Tomando en cuenta que se han neutralizado con armas de fuego otros ter*****s musulmanes y ya por el hecho de compartir la misma religión, deben vengarlos. Los policías realizan sus rondines, charlan y disfrutan del evento que están cuidando, mientras todos aplauden y gritan alegremente, cuando de repente... El caos se hace presente. Varios policías se paralizan, incluido el sargento, en lo que procesan lo que acaba de pasar. Las personas corren por todos lados, hay heridos por todas partes. El humo apenas deja ver, y luego... Una segunda explosión aparece, causando aún más caos. Esta situación sobrepasa la seguridad colocada y crea un escenario que no se tenía contemplado. Hay demasiados heridos y los elementos tratan de hacer todo lo posible para calmar la situación, desalojar a los civiles, tratar a los heridos y buscar responsables. El apoyo llega al lugar, bomberos y ambulancias, pero hubo más de 260 heridos. Lo mejor que puedes hacer es evacuar a los vivos y tapar a los que perdieron la vida, entre ellos un niño de tan solo 8 años. En una situación de caos absoluto, dígase un choque de enormes proporciones, una ráfaga automática de arma de fuego en un lugar concurrido, o un desastre natural por poner algunos ejemplos más comunes. Puedes sentir que todo te sobrepasa, pero debes recordar tu entrenamiento, no debes ser una víctima más. Y aunque duela, debes apagar tus sentimientos para actuar de la manera más eficiente posible. Ya después tendrás tiempo para llorar y procesar lo que acaba de pasar. Más tarde podemos ver cómo el oficial de policía Sam Kohler se encuentra en su unidad. Parece que tiene algo de tiempo libre, por lo que se paró a descansar y hablar por teléfono. Cuando de repente los hermanos responsables del atentado, solo por conseguir un arma extra, le disparan en repetidas ocasiones en la cabeza para así robar su pistola, agregando 4 víctimas fatales a este atentado. Los compañeros llegan a la escena y rompen en llanto al ver al oficial sin vida. Hay pocas cosas tan duras como ver a un compañero y amigo que cae en cumplimiento del deber, porque además eres tú quien debe cuidar el área y realizar la papelería correspondiente del caso, teniendo que apagar tus sentimientos otra vez para que no te entorpezca en tu labor. Eventualmente los hermanos son localizados con ayuda de las mismas víctimas y ciudadanos. El denunciar tiene un efecto muy grande a la hora de encontrar criminales en la vida real. Si el civil no habla, nadie podrá saber lo que pasa. Comienza un t***o con la policía, un t***o muy bien representado en realidad, con todos agachándose y corriendo para tomar cobertura. Incluso tomaron en cuenta el detalle de que cubrirte con la puerta de un vehículo es una pésima idea, razón por la que un policía le dice a su compañero. Las municiones durante el enfrentamiento se acaban y todo es mucho menos táctico de lo que puedes llegar a pensar. Una película dura de ver que además te muestra y compara la actuación con las imágenes reales de lo sucedido. Pasamos de un caso traumático real a una comedia mexicana transcurrida en Xochimilco. Así es, una comedia está en la lista. Placa de Acero del 2019 es una película que nos pone en las botas del oficial recto. Sí, así se llama. Y sí, se presta para muchos chistes. El entrenamiento del cadete recto hasta ser policía es muy fiel a uno real. Ejercicio físico, castigos de entrenar más, frío, hambre, calor, pruebas de tiro, correr, correr y correr. Pero como todos los policías nuevos, se ve introducido una corporación llena de compañeros corruptos, idiotas y poco hábiles. Siendo tratado como el raro por no ser obeso, llevar su uniforme limpio y acatar las órdenes de manera educada y eficiente. Las cosas solo empeoran cuando la abordan con su nuevo compañero, el oficial Vázquez. Un perro viejo curtido y colmilludo que tiene bien aprendidas todas las mañas de lo que podríamos decir es un oficial promedio. Esto traerá muchas discusiones entre los dos protagonistas. Uno por su parte queriendo hacer el mínimo esfuerzo además de querer llevarse un dinerito extra con los sobornos y el otro queriendo trabajar dándolo todo y respetuoso de la ley. Dándose cuenta que el ciudadano prefiere al policía corrupto del que tanto se queja que al policía honesto que no le va a permitir romper la ley, siendo insultado por cada persona a la que aplica su sanción correspondiente. Esto solo traerá más problemas al oficial recto y tanto sus compañeros como sus superiores harán de todo para hacerlo sentir que sus esfuerzos son inútiles. Durante la película la trama nos presenta un caso de un supuesto caníbal que está cometiendo homicidios por la ciudad, pero no solo era un caníbal sino cientos o incluso miles, dándonos uno de muchos golpes de realidad. Todo es culpa de una nueva droga, cuyos efectos secundarios es la pérdida de la realidad, comportamiento hostil, hambre y pérdida de la memoria. Algo que nosotros podemos ver con el creciente consumo de diferentes metaforinas. Drogas que tienen a las personas como zombies volviéndolas sumamente agresivas y difíciles de controlar, ya que no sienten dolor, llegando a cometer actos atroces y luego no recordar nada. Todo por la p*** de droga. En mi canal tengo un vídeo llamado el descuartizador de Riberas, un caso real que ocurrió aquí en mi ciudad y que mis compañeros de la policía atendieron. Si lo miras podrás ver hasta qué punto puede llegar una persona bajo la influencia de estas sustancias, cometiendo los actos más atroces, inenarrables y asquerosos. No es un vídeo apto para sensibles, desaviso. Recto y Vázquez lentamente se van adentrando en el mundo de esta nueva droga. Entrevistando personas, patrullando, escuchando noticias, preguntando a periódicos e investigando todo lo que pueden. Sin darse cuenta, Vázquez está trabajando porque quiere detener los ataques caníbales. Recto lo contagió de ese espíritu de querer servir, aunque muy a su manera. Mientras que Recto aprende las mañas y trucos de la policía, los cuales usa a su favor para hacer un policía más efectivo, más asertivo e incluso más agresivo. Durante un momento el oficial Recto es envenenado con esta droga por uno de los traficantes durante una pelea, lo que le trae serias consecuencias médicas y lo convierte en la burla por parte del departamento de policía. Pero nuevamente, y aunque aquí te lo presentan de manera graciosa, son situaciones que han pasado. No es nada raro que los adictos ataquen a la policía con jeringas aún con sustancia de lo que consumieron, lo que en más de una ocasión ha llevado a policías al hospital por los síntomas que es consumir esta sustancia de golpe. Todo esto solo empeora cuando nos damos cuenta de una de las realidades más grandes de ser policía en Latinoamérica. Si haces bien tu trabajo, siempre habrá un compañero dispuesto a vender tu vida por 5 p**** pesos. Y no solo tu vida, sino la de tu familia también. Que la familia de un policía, marino, soldado y el mismo elemento sean atacados por culpa de haber hecho bien su trabajo y arrestado a grandes criminales, es algo que ya está normalizado. Que es de todos los días, que no asombra a nadie. El corazón y el cerebro de las personas está tan podrido que no les importa disparar contra niños o adultos mayores, con tal de darte en la madre por arrestar a su jefe o a su amigo con el que se d***an. La película está llena de momentos graciosos, pero también de muchos que te llenarán de coraje y de impotencia. Tanto por la actitud de los compañeros de recto, los criminales e incluso los civiles que protegen a los mismos criminales de los que tanto se quejan. Poniendo a nuestros protagonistas en situaciones sumamente incómodas y humillantes. Con recto obligado a realizar trabajos que si bien son servicios, también si te los ponen una y otra y otra vez se vuelve cansado. Y Vázquez es obligado a trabajar con compañeros que son aún peor que él el día que conoció a recto, dándose cuenta que es mejor hacer tu trabajo por más pesado y difícil que sea, aunque todos te odien, que ser un corrupto y conformista. End of Watch de 2012, también conocida como Último Turno o En la Mira, nos presenta a dos peculiares oficiales de policía de Los Ángeles, Brian Taylor y Mike Zavala, un dúo dinámico que ama su trabajo y buscar criminales. La película comienza con un tiroteo donde nuestros dos protagonistas persiguen un vehículo con varios sospechosos armados en su interior, quienes al final son neutralizados y abatidos gracias al entrenamiento de los oficiales. Y aquí tenemos uno de los primeros golpes de realidad. Cuando tú, servidor público, utilizas tu herramienta de trabajo para neutralizar un atacante, sigue siendo homicidio. Madre a alguien, es homicidio. Lo único que se hace es justificarlo por legítima defensa, pero sigue siendo un proceso que no cualquiera puede soportar con facilidad, tanto legalmente como psicológicamente. Los policías charlan sobre esto, mencionando que están acudiendo a las sesiones de terapia obligatoria y que también los tienen cansados con los juicios y declaraciones legales que tienen que dar. Luego de esto, el dúo se verá resolviendo y atendiendo las llamadas más comunes al número de emergencia, peleas, personas desaparecidas, riñas, fiestas, y aunque las resuelven un poco a su modo, esto no se aleja mucho de la realidad de un arresto, donde en algunas situaciones incluso te verás peleando para poder arrestar y someter a alguien. Al mismo tiempo, podemos observar que el vecindario de Los Ángeles que están patrullando está dominado por pandillas. Por un lado, el barrio de los afroamericanos, y por otro lado, el de los latinos. Mientras atienden estos problemas típicos, veremos que al oficial Taylor le pesa a veces ver tanta crueldad humana, por lo que intenta distraerse entrenando. Por más duro que seas, sin importar que tan bien entrenado estés, tu mente se va cansando poco a poco de ver cosas terribles y traumáticas. Pero un policía no tiene descanso. En cierto momento de la película, nuestros oficiales introducen a un incendio para rescatar a unos niños, arriesgando sus vidas y terminando con lesiones leves. Otra situación completamente real. A veces los bomberos no son suficientes o simplemente no han llegado. Yo mismo he entrado a incendios y es algo más común de lo que puedes llegar a pensar. Entre más tiempo transcurre de la película, más a propósito parece que los casos y las llamadas son cada vez más serias y terribles. Mostrándonos presencia de los cárteles mexicanos en el territorio de las pandillas, con jóvenes en camionetas fuertemente armados y que forman parte del estereotipo de sicario con mucho dinero. Presencia criminal que cada vez se apodera más y más de las calles. Los cárteles están haciendo de las suyas apoderándose de las calles lentamente, además de utilizar las casas para sus negocios ilegales. Secuestros, trata de blancas y fosas comunes de cárteles desmembrados dentro de casas de seguridad. La más pura realidad de lo que hacen los cárteles a los que tanto idolatran y les componen canciones. El desmantelar todos estos negocios ilegales tendrá consecuencias para nuestros protagonistas, quienes serán el principal objetivo de los cárteles mexicanos y las pandillas por igual, saltando del sartén para caer al fuego. Sin duda la representación general más fiel de lo que es ser un policía. Aunque sea una película estadounidense, cualquier persona que trabaje en una corporación policial puede sentirse fuertemente identificado con este filme, e incluso llegar a decir, mira, a mí me pasó algo similar a lo que pasa en la película. Si tu hijo fuera niña la dejaría ser policía? Oye, ¿querría un arma para que mi hija se defendiera de los idiotas del mundo? Claro que sí. Y por último tenemos otra obra mexicana, una película de policías del 2021. Un híbrido entre un documental falso, un documental real y una película. Aquí acompañaremos a dos protagonistas, Teresa y Montoya, cada uno mostrándonos el lado más humano de la policía. Como por ejemplo, que Teresa entró porque su papá era policía y ella quería seguir sus pasos, mientras que Montoya muestra la realidad de la vida de un oficial de la ley, mostrando a las autoridades cómo son. Personas. Personas que sienten hambre, que a veces llegan tarde al trabajo, que tienen días malos y días buenos, y que pese a que tienen los mismos problemas que todos los ciudadanos tienen, aún así la población pensará que los policías son como robots, sin familia, que no comen, no duermen y no sienten nada. Teresa nos cuenta cómo es trabajar como patrullera promedio, con elementos buenos, elementos malos, carencias en el equipo, falta de equipo para emergencias médicas, falta de personal, fallas mecánicas en las unidades, una burocracia dolorosa y lenta con la enorme cantidad de papelería que debes hacer, válgame si hasta la rutina de que tenemos que acudir a locales comerciales a firmar un papelito para que así conste que estamos patrullando por el lugar. Rutina que ya nos tiene cansados tanto a los policías como a los locatarios. Vemos cómo los policías piden dinero, duermen en horas de trabajo, e incluso cómo escalan las circunstancias hasta llegar a un enfrentamiento, donde no es necesario un equipo armado y entrenado de criminales, solo hace falta alguien impulsivo y enojado con un arma para que alguien pierda la vida. Los sobornos y faltas al respeto a la autoridad son cosa de todos los días, en menor o mayor medida, y siempre lo vas a ver. Y si eres mujer, Teresa deja muy en claro que el acoso sexual también es algo que sucede recurrentemente, sin vergüenza, sin tapaderas, sin ocultarlo. Montoya por otro lado nos cuenta que entró a la policía por su hermano, y él nos muestra lo incómodo que es ser policía, cómo la familia y los amigos se alejan, las personas sin ética, moral ni modales intentan faltarte al respeto porque sí, cómo compañeros a veces te tratan de humillar, e incluso las situaciones donde no puedes arrestar a alguien aunque esté haciendo algo que amerite un arresto. Esto por los problemas legales y la enorme, enorme cantidad de instituciones que se dedican a proteger a personas que cometen un delito, falta o crimen, provocando que lo mejor que puede hacer el policía es regañarlo y quedarse callado. Incluso podemos observar mandos que se ponen a favor de estas personas para evitar problemas, a pesar de que sea mentira lo que se alegue. A los mandos no les importa si es verdad o mentira, les importa no recibir una queja durante su turno. Y también veremos las consecuencias que acarrean estos problemas legales. Problemas legales que te siguen durante años y años y años hasta que se resuelven. Y hasta que se resuelvan, tú vas a ser tratado de manera diferente, peor. Pero también nos enseña algo muy importante, cómo nuestros dos protagonistas trabajan juntos atrapando ladrones y sacando las situaciones adelante a pesar de las carencias, a pesar del poco equipo, a pesar del poco apoyo. En esta parte de la película ocurre un plot twist muy cabrón que no les voy a decir, pero sí les puedo decir que de golpe vamos a ver cómo fue la preparación de la academia de policía con Teresa y Montoya, mostrando los seis meses de entrenamiento que un cadete debe soportar. Seis meses que en realidad sí es poco, pero las instituciones y el gobierno no quieren policías preparados, quieren cantidad, quieren más y más y más policías. ¿Por qué? Porque los matan y se acaban. El entrenamiento es bastante fiel. Correr, castigo físico, disciplina, sueño, hambre, frío, combate, pruebas de tiro, clases y más entrenamiento. Aunque se notan las cadencias, también muestran el sentido de pertenencia que se forma al estar en una academia. Luego de esto incluso veremos cómo fueron sus primeras interacciones ya trabajando con otros oficiales curtidos y colmilludos. Con ellos charlan y comparten sus experiencias y vivencias, tanto con elementos flojos y déspotas y otros bien entrenados que además no temen decir las cosas como son, llegando a un punto donde podemos observar cómo lidian con sus primeros problemas y cómo estos repercuten en su estabilidad mental, destapando toda la basura que vendía tras día. Sin duda la mejor obra documental entre comillas que retrata exactamente cómo es la vida de un policía en México y lo difícil que puede llegar a ser. E incluso me atrevería a decir que si tú eres policía en Latinoamérica, también te vas a sentir identificado. Sin duda una gran película con un gran mensaje. Bueno gente, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Si tienes alguna otra película que recomendarme, por favor déjale en los comentarios y yo la veré en cuanto pueda. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y el enlace a la plataforma morada, donde puedo charlar con ustedes de manera mucho más personal. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. No, no, no.